Bueno, aquí estamos en la calle por donde se entra para la villa que alquilamos aquí en Nice. Las afueras de Nice para el Grand Prix de Monaco. Como pueden ver es una calle muy pequeña. El taxista tuvo problemas para encontrarla, pero por aquí es la entrada. Les voy a enseñar porque es un poco sorprendente. Bajamos por estas escaleras, bajamos unas pocas escaleras más y vemos otras villas y aquí estamos cerca del puertón, pero les voy a mostrar cómo es que bajamos para la playa y para el supermercado. Está este elevador aquí que tiene cuatro pisos y va por dentro de la montaña hasta por allá abajo y allá salimos. Si no se pueden tomar estas escaleras también. Esa es la otra forma de bajar hasta la calle donde está el supermercado y por donde se coge para la playa. Ahí está la entrada de la villa. Y aquí está el patio. Y la vista como pueden ver es espectacular. Para allá está Monaco. Y para allá, para aquel lado está el puerto de Nice.